Redada Antimigrante desarticula caravana en Pijijiapan Agentes del Instituto Nacional de Inmigración y la Policía Federal desplegaron un operativo especial para desarticular una caravana de inmigrantes que partió hoy de Mapastepec y estaba a pocos kilómetros de llegar a Pijijiapan Unas 1.500 personas fueron detenidas y serán repatriadas Alrededor de las 3 de la mañana de este lunes, unos 3.000 migrantes partieron caminando desde Mapastepec sobre la carretera asfáltica en la costa chiapaneca El destino era llegar a Pijijiapan, ubicado a unos 48.000 kilómetros Sin embargo, antes de llegar a su punto de destino, fueron interceptados por agentes del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal en un punto conocido como Echegaray Los agentes corretearon a los migrantes, principalmente capturaron a mujeres y niños quienes fueron subidos entre llantos a los autobuses y las camionetas del Instituto Nacional de Inmigración Muchos pudieron correr a los matorrales y escapar de los agentes federales Otro grupo de más de 700 pudo escapar y seguir su camino Sin embargo, fueron alcanzados y esta vez no fue fácil pues los migrantes iban con palos y piedras, dispuestos a enfrentar a los agentes de migración y la Policía Federal Pocos kilómetros antes de llegar a Pijijiapan Las fuerzas federales y los agentes del Instituto Nacional de Migración iban atrás del contingente de migrantes hasta que por fin se posicionaron frente a ellos para hacer un corte a la caminata y evitar que avanzaran Los agentes empezaron a corretear a los migrantes Las mujeres con hijos, los hombres con hijos en Carreolas eran los más fáciles de atrapar Los jóvenes hombres y mujeres huyeron hacia las matorrales Aún así, los intentaron atrapar Las mujeres y los niños lloraban conforme eran subidos a la fuerza en autobuses y las camionetas con jaulas del Instituto Nacional de Migración En total, unos 2.000 migrantes fueron capturados otros 1.000 escaparon del operativo Todos los detenidos fueron llevados de regreso a Tapachula a la Feria Mesoamericana de donde serán repatriados a sus países de origen Hasta la tarde de este lunes Ni el Instituto Nacional de Migración ni la Policía Federal habían dado alguna información oficial o el parte de este operativo Esto fue Efecto Noticia Suscríbete al canal si es que aún no lo estás Recuerda seleccionar la campana de notificación para que no te pierdas detalle de los videos que subimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!